Para DJ Rolas Allá en Utah Y esto se va Hasta Pachuquita la Bella Gaviota ¿Qué suenen las cazuelas? Las cazuelas de la gaviota Oye la gaita La gaita de la miguela Música para tus sentidos ¿Con quién? Gaviota Ahí está para Vampiro El amante de los tonos graves En Dallas, Texas Oye, se va Bajo Rico Cien por ciento Pazca por saco Pazca por saco Y se va Oye, esas cazuelas Gaviota Gaviota Cien por ciento Pazca por saco 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 Gracias.